¡Suscríbete! Estimados feligreses y devotos del Señor de la Salud, aquí en el barrio arriba, en nuestra querida ciudad de León, pues con la noticia, la grata noticia de que estaremos viviendo el año jubilar con ocasión de los 100 años de la erección canónica de esta parroquia. Por allá, en el 1918, se hace la solicitud por parte de los vecinos, a la cabeza de entonces del capillán y vicario de esta capilla, de este templo, el don Fermín Aguilera, al señor obispo don Valverde Telles, para que se dirigiera como parroquia, por las necesidades de atender a las personas, a la feligresía, y más aún, se dice el documento, por la reciente hospital, o el reciente hospital que se tenía aquí mismo en el barrio para atención a los mismos enfermos. Es hasta el año de, después de haberse hecho los estudios convenientes, es hasta el 1923, un 25 de julio, en donde el señor obispo don Valverde Telles, pues determina, decreta la erección de esta parroquia. Estamos hablando, hermanos, de que los límites de la parroquia, pues serían hasta Comanja, los límites de la parroquia hasta Lagos, los límites de la parroquia hasta la vecindad. Estamos en Jalisco, para que descubramos, pues, el gran territorio que se tenía. Aquí dentro de la ciudad, los límites, pues se van a colindar con la parroquia del Sagrario y con la parroquia del Cuesillo. Nos llena de gran alegría el que el señor arzobispo don Alfonso Cortés, nuestro arzobispo, pues haya decretado este año jubilar. Nos llena de alegría que se han determinado también gracias especiales, indulgencias, parciales, indulgencias plenarias, con ocasión de este acontecimiento. Ya les estaremos informando acerca de cómo ganar estas indulgencias. Forma parte de la misericordia de Dios que nos otorga benditas gracias, abundantes gracias, por ese gran acontecimiento. Para la tradición oral de nuestra parroquia, que, pues, como tradición oral forma parte de la cultura inmaterial, forma parte de los valores inmateriales, es decir, no es palpable, ¿verdad? Nos dice que esta bendita imagen fue traída por el hoy beato Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio, el español, como otros muchos españoles, llegaron aquí a lo que fue la Nueva España. A él se le atribuye a Sebastián de Aparicio el que introdujo la carreta en la Nueva España. A él se le atribuye el que haya dado inicio también lo que vamos a conocer, el camino real, el camino de la plata, o también el camino de Santa Fe, porque la Nueva España llegaba hasta lo que se conoce Santa Fe, la misión de Santa Fe en Nuevo México. Había necesidad de transportar la mercancía, había necesidad de transportar el mineral, mercancía que venía de acá, del centro del país, hermanos, de lo que podemos pensar como la capital de la Nueva España, lo que hoy es la Ciudad de México. Había necesidad de llegar hasta Zacatecas y aquí la Ciudad de León, aquí nuestro barrio era un paso obligado para llegar a esta zona minera. Es Sebastián de Aparicio que pasa por este lugar de lo que conocemos hoy el barrio. Ya había pobladores, estamos hablando aún antes de la misma fundación de la Ciudad de León. La Ciudad de León se funda en 1576 y estamos nosotros hablando del 1542-43 aproximadamente. En verdad, era paso obligado, en este paso en donde llega Sebastián de Aparicio, según la tradición oral de nuestro barrio, se encuentra con una familia que estaba gravemente enferma y que había otros enfermos, había otros enfermos de vida provocada por el piquete de zancudos. Se dice que aquí lo que es el parque, lo que conocemos el parque, era una zona pantanosa donde había mucho zancudo. Entonces, aquellos que habían llegado a la estancia de Nuestra Señora, dentro del Valle de Señora, ellos habían contraído graves enfermedades por estos pequeños animalitos, como sigue sucediendo, hermanos, que nos traen muchas enfermedades. Sebastián de Aparicio, traía consigo esta bendita imagen que vamos a conocer como el Señor de la Salud, un Cristo crucificado, un Cristo que está en oración, en la cruz, con su mirada puesta al cielo, en esa actitud de oración, dirigiéndose al Padre Celestial, se las deja y le dice a aquella familia que se encomienden a Él, que en Él van a encontrar fortaleza, que en Él van a encontrar consuelo y sobre todo que en Él van a encontrar su salud. Los deja, se va a sus trabajos, continúa su viaje y al regreso, para gran sorpresa de este santo varón, pues aquella familia había quedado curada, había quedado sana. Y entonces empieza a propagarse, hermanos, este título de El Señor de la Salud. Este es lo que nos cuenta la tradición oral, hermanos, de esta bendita imagen de aquí, de nuestro querido barrio, el barrio Arriba. Pues les mandamos un saludo, les mandamos una bendición a todas las familias de esta feligresía y a todos los devotos del Señor de la Salud aquí en el barrio Arriba. Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre ustedes. Entonces, el sábado 16, daremos inicio a este año jubilar. Estará con nosotros, acompañándonos en esta apertura, el Señor Arzobispo. Los esperamos. Si no pueden estar con nosotros, los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook y también en TV4. Aquí los esperamos. Que pasen muy buen día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén sintonizando. Hasta luego, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!